¡Suscríbete al canal! 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 Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da... La mamá, de 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 la mamá Con la boca ella me lleva pa' su pay-pay, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao de lo quiera, tengo a cotorra me la llevo pa' mi estirar, de ti me gusta to', subiendo la chapa mami tato, el porito contigo a mi me ha gustao, la mujer de mi vida a la que yo he mamao. Tu eres la mujer que mama maao, nunca me ha pegado los dientes, guanadala, Pope Regional, ... ... Mama Juana, Mama Dora, tato de lo Che, es oferia, Mama Juana, Mama Dora, ¡Suscríbete al canal! 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 Como no los invitaron, varios estaban muy buenos, como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un baquecito, avión no corre caminos, arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlecochiel Con un hurraca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos, como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un baquecito, avión no corre caminos, arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota El divorcio del huitlecoche De esa hurraca tan mañosa, malosa y resbalosa, y el pobre del huitlecoche, durmió frío esa noche La hurraca ya está preñada, del mil veintuoso pilote, dicen esas huilotitas, acá mismo el pajarote Y es que de las piedrotas, miraron todo el mincote, arrimones y aquellos besos, que le daba el condenado De esa hurraca tan mañosa, malosa y resbalosa, y el pobre del huitlecoche, durmió frío esa noche Hasta los que lo invitaron, se burlaban los muy canijos Hasta los que lo invitaron, se burlaban los muy canijos En el mismo patecito, se ríe el corre caminos Y arriba de las piedrotas, se carcacian las huilotas Se carcacian las huilotas, arriba de esas piedrotas Se divorció el huitlecoche De esa hurraca tan mañosa, malosa y resbalosa, y el pobre del huitlecoche, durmió frío esa noche Se divorció el huitlecoche Se divorció el huitlecoche Vamos a seguir bailando guapanguitos con paritos y a bailar en esta noche ¡A bailar, compañeros! Ando en el sur ¡Puro papango, que me preguido! Ando en el sur Para la gente de San Luis Sagateca, Durazo Raza de Guanajuato, copabito Para los paisanos Chuagua, que me preguido Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del Paguango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del Paguango ¡Qué bonito, compadre! ¡Pero zapatear, mi primo! ¡Madre! Con la fiera de Oquina Y así se bailan las damas, chihuahuas, compadre La gente de Cuatro Cienegas, Cautas, Jorge ¡Ya, señor, compadito! La raza de TCH, compadre Amarillo, Dallas, Houston, San Antonio Denver, Colorado ¡Báilene, compadito! ¡Alto! Esto se llama El Paguango ¿Para que lo baile? ¡Dónde le permito! ¡Zop! 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 ¡Que lo báilene, compadre! ¡Ándale, hombre! Hola, primo ¡Ay, ¿qué tal, compadrito? Si no, pues, báílelo a él, puse El chiste es bailar ¡Suélele bonito, compadre! ¡Pero zapateando! Oiga, vámonos pa' la cama Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del Paguango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del Paguango ¡Ah, dónde me tomaré! ¡Pero qué sabrosura, primo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!